Vengo a discutir cuáles son las causas subyacentes de los problemas que los argentinos discutimos todos los días y que venimos discutiendo hace mucho y de hecho casi o son problemas repetidos o han empeorado. Desde lo económico, dólar, déficit, endeudamiento, estancamiento, desempleo, hasta otros que tienen que ver con la pobreza, la inseguridad y la desigualdad. Lamentablemente es una campaña donde hay poco debate, poca discusión enriquecedora, y yo creo que eso a la gente le genera mucha incertidumbre, mucha angustia, porque estamos fingiendo que las cosas están bien y no están bien y la gente lo sabe. Yo ya presenté una ley de defensa de la competencia que quiero que se trate, que tiene que ver con la distorsión de precios entre el productor. Hoy había otra vez productores tirando productos porque no les alcanza el precio, mientras que tenemos un tercio de la población en la pobreza y el supermercado es muy caro. Tenemos un proyecto de ley para el PAMI, para hacer que los jubilados lleguen en otras circunstancias con mejores controles y más estado de salud al PAMI, con eso no solo los vamos a atender mejor, sino que vamos a ahorrar dinero, pero los vamos a atender mejor, que es lo importante. Queremos tener una discusión más rigurosa que lo que se está diciendo sobre el sistema previsional, porque la Argentina hizo 7 reformas en 25 años sin un solo número del sistema. Y después hay un diagnóstico un poco más profundo de cómo administramos el Estado, porque hay una parte que es la corrupción, pero hay otra parte que es la inmoralidad de un montón de gastos que el Estado no debería tener, que son superfluos y que restan recursos donde deberían estar.